Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Te puso más bicha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola, no, 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 no Anda sola, no, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pico esto me mola, yo soy fan de esa popola Pensando en cómo le perdimos todo Otra sola, otra rica, perdiste esa gatita El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Quiero bailarte ese pelito de rubio Y darte en cuatro el cuatro de julio Mañana tengo examen El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ahora nadie aprieta y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' que tú eres traba Me gusta porque eres malvada No está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Sir Force One Es rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la conoce La cadera dice Goldie buena, Goldie buena El booty grande pero rico la menea La cadera, 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 cadera Ese culote al skinny no le cabe Cadera, 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 cadera Algo si no me insista Da mucha vuelta parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y si no se deporte No, 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 nada va a ser que me imprima Tu tatura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Como se siente, como se siente Si te pide el 1 al 10 yo te doy un bello Ey, 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 I'm on vacation Every single day cause I love my occupation Ey, 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 I'm on vacation If you don't like your life then you should go and change it